De vuelta a nuestro país, la Panamericana registró congestión vehicular en el retorno de los ciudadanos que decidieron salir de la capital en este feriado. Aproximadamente fueron 242 mil personas que salieron de los terminales terrestres de la ciudad de Quito. Miremos. Tras el feriado del 24 de mayo en el que se conmemoró la batalla de Pichincha y que fue trasladado al viernes 26 de mayo, debido a la reforma a la ley de feriados, los viajeros empezaron a llegar a las terminales de la capital para retomar sus actividades. Para prevenir accidentes y hechos lamentables en las vías, se realizó un operativo de seguridad que incluía la presencia de personal policial en las carreteras para prestar ayuda inmediata en caso de ser necesario. Ya en horas de la tarde, la avenida Panamericana al sur de Quito registró congestión vehicular debido a todos los viajeros que retornaban del feriado. Por otro lado, las empresas de transporte provincial trabajaron con normalidad durante los tres días y la funcionalidad de las terminales terrestres fue de 24 horas. Según la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, alrededor de 242 mil personas salieron de los terminales terrestres de Quito. Así también, más de 16 mil ciudadanos acudieron a los diferentes balnearios y más de 120 mil personas visitaron los parques metropolitanos, que fueron algunas de las opciones para las personas que no salieron de viaje, informó Patricia Aldaz.